Hola mis amigos y mis amigas del jardín, miren qué es lo que tengo hoy para mostrarles. Un cuento con sonidos pero también con imágenes. Estas imágenes van a estar proyectadas acá con la sombra, como hemos hecho alguna vez. ¿Se acuerdan? Así, pero ustedes van a descifrar qué es lo que va a ir apareciendo. Después ustedes lo pueden hacer en su casa con un tubito de cartón, del papel higiénico o del rollo de cocina. Le tapan una de sus partes con cinta adhesiva y le hacen un dibujito, que es lo que ustedes quieren ver en la pared. Así que esta historia se llama Una historia con gotitas sonoras. Hace muchos, muchos años unos señores se reunieron en un lugar llamado Cabildo. y mucha gente esperaba saber de qué estaban hablando. De repente comenzó a caer unas gotitas. Eran unas gotitas muy suavecitas que apenas se oían. Y a poquito empezó a caer una y otra hasta que se escuchó muchas gotitas junto a una gran nube oscura. El agua que se escuchaba era de manera muy especial. A algunas personas les caía en sus galeras, a otras en sus paraguas, a otras en la cabeza, en todo el cuerpo, hasta llegar a los pies. Otras gotitas traviesas caían desde el techo de una casa hasta caer a la copa del árbol y terminando en unos charcos de aguas que se habían formado. De repente comenzó a asomarse unos rayitos del sol. Era el sol del 25. Y junto a él, un grito que se escuchaba que decían ¡Somos libres! Y fue tanta la alegría que hasta la lluvia paró para saber qué es lo que decían. Así es como termina la historia de las gotitas traviesas que en un 25 de mayo fueron testigos de nuestro primer grito de libertad. Y con estas gotitas de agua, miren que les tengo preparados también. Una canción. ¿Qué es lo que ustedes van a tener que hacer en sus casas? Un dibujo. Un dibujo para proyectar así. Un dibujo para que se puedan crear otras historias. O una canción también. Pero yo les voy a cantar la canción de las gotitas. A ver si alguno se le acuerda que la cantamos en el jardín. Pero tengo un instrumento que fabriqué también con agua. Le puse color para que ustedes lo puedan ver. Y que cada una de estas gotitas hicieron una nota musical. A ver si la escuchamos. Pican, pican las gotitas sobre la vereda. Yo me pongo el impermeable y mis gotas nuevas. Cuando llueve fuerte, fuerte y se escuchan plenos. Yo me quedo calentita, muy juntita al fuego. Bueno, a ver ustedes en casa, ¿con qué me sorprenden? Con una historia nueva, con un lindo dibujo, con una imagen para proyectar en la pared. Bueno, a seguir, a cuidarse y quedarse en casa. Besitos a todos y a todas.